Cabeza, cuaitl, rostro, xayácatl Ojo, ishtli, nariz, yácatl, boca, camatl Pecho, el pantli Ombligo, xictli Pene, tepulli Rodilla, tlancuaitl Glúteo, xintamal Espalda, tepóxtli Pantorrilla, coxtli Cabello, xontli Oreja, nakastli Mano, makpalli Dedo de la mano, mapilli Pie, xictl Dedo del pie, xopilli Dedo del pie Dedo del pie Dedo del pie